Hola. Hola. ¿Eres un soñador? Sí. He visto pocos de ustedes. Las cosas han sido difíciles para los soñadores. Dicen que soñar ha muerto, que ya nadie lo hace. No ha muerto, solo se ha olvidado. Retirado de nuestro idioma. Nadie lo enseña, así que nadie sabe que existe. El soñador ha desaparecido en la oscuridad. Estoy tratando de cambiar eso, y espero que tú también. Intento soñar todos los días. Soñar con nuestras manos y soñar con nuestras mentes. Nuestro planeta se enfrenta con los problemas más grandes que ha encarado jamás. Así que hagas lo que hagas. No te aburras, esta es la era más emocionante en la que deseamos haber vivido. Y las cosas solo comienzan. No te aburras, 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 no te aburras. Gracias por ver el video. 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 Yo, what's good man? It's me, Salian, aka Missguided, and I wanna say you made a great choice by getting this drum kit. Bro, this kid, this kid, this kid, this kid, this kid's straight artist, this kid's ugly as fuck. And I'm so, ¡Gracias! 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 Es relativo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es relativo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ...de un dolor emocional excesivo y se presenta en forma de nerviosismo, ansiedad, depresión. Es relativo. Pes στα, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por lo tanto, la enfermedad mental en su forma habitual, es la conciencia humana habitual. Es relativo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , , , ,, ,, ,,, ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es relativo. Gracias por ver el video. Gracias. Es relativo. Gracias. 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 Gracias.